Primero que hago es lavar la carne, después en una olla con suficiente agua, tengo 3 litros aproximadamente, agrego la costilla para ponerla a cocer Agrego también media cabeza de ajos, mira están grandes, yo los pico un poquito para que suelte más su sabor, también agrego media cebolla grande también, mira Lo tengo a fuego alto, voy a esperar a que empiece a hervir para bajarle el fuego, mira aquí ya empezó a hervir, entonces aquí le bajo a fuego medio bajo Y ahí lo voy a dejar por unos 30 o 40 minutos, mientras tanto por aquí ya estoy cortando mis nopales, ya están lavados, pero como vienen muy grandes, entonces los voy a, porque los queremos larguitos Pero los nopales vienen muy grandes, estos quedan las tiritas como muy largas, entonces las estoy cortando también por mitad y así es como los estoy cortando Bueno mira, ya lleva 20 minutos, entonces voy a agregar sal, ya saben que la sal es a su gusto, no voy a agregar tanta porque al final hay que rectificar Y la dejo hervir por otros 20 minutos, la tengo a fuego medio bajo Bueno entonces aquí tengo ya una cacerola, les voy a agregar los nopales Así también los voy a ocupar, los voy a cocer sin agua, más bien como en su jugo, ya ven que suelta mucha, mucha agua Entonces voy a agregar un trozo de cebolla, que es un cuarto de cebolla grande y dos ajos Tengo fuego alto, ahí los voy a dejar un rato que empiecen a hervir para agregarles la sal Bueno aquí en este momento entonces agrego un poco de sal también, poquita o al gusto ya saben, ok Y mira ya casi están Y aquí los estoy nada más moviendo un poco, mi carne también ya casi está, le faltan unos 10 minutos Y hoy te voy a poner a cocinar el tomate con los chiles Bueno mira por aquí ya lleva, mi carne lleva ya cociéndose 40 minutos La estoy checando, todavía le falta un poquito, como unos 15, otros 20 minutos Pero todavía me falta freírla o dorarla, no sé como lo quieras llamar Y que se cocine junto con, ya con la salsa y los nopales Entonces ya se va a terminar de cocer en su salsa, ¿no? Bueno entonces ya le apago y ahora sí vámonos a hacer lo demás Y aquí ya están mis nopales que ya están listos también No se les olvide, bueno yo le pongo un poquito de vinagre En mi caso vinagre de manzana, puede ser blanco también Y una pizca de bicarbonato de sodio Y bueno pues ya están, ya los tengo que empezar a hervir Entonces voy a agregar los dos chiles guajillo Y los chiles de árbol, ya sabes que estos chiles son al gusto Igual puedes no ponerle Entonces los voy a dejar hervir unos 5 minutos para poder agregar los tomates Ya que pasaron los 5 minutos agrego los tomates que ya los tengo bien lavados Bueno mira, aquí todavía les faltan pasados 5 minutos Lo tengo a fuego bajo, bajo medio Ya les voy a apagar Y ahí se terminan de cocinar, de cocer Porque no los voy a sacar inmediatamente Entonces los voy a dejar ahí unos 5 minutos más Y ya entonces ya los muelo Bueno tengo aquí ya una cacerola con aceite Más o menos un cuarto de taza de aceite Porque vamos a freír los trozos de carne Yo tengo, yo corté los trozos un poco grandecitos Pero bueno tú los vas a cortar al tamaño que te guste A lo mejor te gusta más pequeño o lo haces más pequeño Entonces voy a poner aquí los que me quepan Y a fuego medio o bajo los voy a freír un poco, ok? Por aquí tengo ya los tomates y los chiles con un poco del agua Donde los serví Voy a agregar la cebolla, los ajos y las especias que estoy utilizando Te recuerdo que dejo aquí abajito del video en la cajita de descripción Ahí te dejo la lista completa de los ingredientes Ya lo llevé a moler Entonces aquí ya tengo mi carne que está doradita Y se lo agrego Le agrego todo lo que molí Tengo el fuego alto Lo cambié a una olla más grande Porque no me iba a caber los nopales Entonces agregué como medio litro más de agua Y lo tengo aquí a fuego alto Voy a esperar a que rompa el hervor Para poderlo bajar a medio bajo Ya empezó a hervir, mira Entonces aquí voy a bajarle el fuego medio bajo Y lo voy a dejar cocinar por aproximadamente unos 10 o 15 minutos Cuando han pasado, lo dejé hervir 15 minutos finalmente Y entonces estoy agregando ya los nopales Aquí voy a dejarlo hervir igual a fuego medio bajo por unos 5 o 10 minutos más La carne ya está cocida Bueno, mira, ya está Lo dejé hervir 10 minutos Ya está listo Entonces ya ahora sí le apagamos Y ahora sí me voy a hervir rápido O más pronto No lo voy a dejar reposar porque ya tengo mucha hambre Pero mira Qué delicio Así es como queda de rico Fácil Se me hizo fácil hacerlo Rápido Así que bueno Pues aquí les dejo esta Deliciosa idea Espero que les guste Que lo compartan Que me ayudan a suscribirse Y que comenten Bye